Y la vida pregúntase todo lo que ya mirase, cuéntale que anda conmigo desde que hay primera clase En el residencial, en el trato especial, en el L5 estrella y todos los cuentos siempre son presidencial En el sistema, en el navegable de la mano, con el artista a tu familia, en el disco de T southwest Pero tu del día es que ya es tu típica pero también hay que decir que el país es tu típica Joder, ya la he jodido y así yo me acabo de gustar yo me acabo de gustar yo me acabo si yo soy sumo yo soy más celoso que el H es que yo no puedo con las personas celosas lloré la belleza de chico hola no entiendo donde estés te pediré disculpa porque quizá durante todo este tiempo que pasamos jamás puede cumplir te sañarán la belleza de chico la belleza de chico la belleza de chico que la belleza de chico la belleza de chico que la belleza de chico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.